Este es Boktobur D'Alba Square Yo vivo en Boktobur Boktobur tiene muchos Antigua y Histórica Este es Boktobur Este es una building Este es una statue de Bufatindra Malla Bufatindra Malla es una persona que construye este Dorval Square Este es una escuela Este es National Art Museum Rastio Escuela Sangraler Este ciudad, este barrio Tiene muchos templos Este es una templa muy histórica Este es un templo Templar Natapola Este es un templo built en Pagora en el estilo de Pagora Este es National Weapon Este es un templo En el barrio hay muchos restaurantes que tienen muchos restaurantes que tienen muchos restaurantes que van a publicar con los restaurantes que dejen que tienen que ver que es la calle que hay muchos restaurantes Mi barrio es famoso por el turismo, en mi barrio hay muchos lugares y en mi barrio hay muchos lugares famosos por turismo. Mi barrio es muy histórica y yo bienvenido a todos para visitar en mi barrio. Gracias.